Y continuamos y vamos a celebrar el Día Internacional del Yoga y como veis yo también estoy preparada pero vamos a presentar a la maestra de yoga, Ana García Franco. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, encantada. Bueno, un placer tenerte aquí. Qué chulo, ¿no? Esto que nos hemos puesto ahora mismo. ¿Cómo sería el saludo de yoga? Así, ¿no? Namaste. 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 Bueno, me parece algo bastante curioso, tenemos diferentes historias, pero hay algo muy bonito, ¿no? Y este sería el tercer ojo. Sí. Que es algo que nos hemos puesto para hacer un pequeño guiño al mundo del yoga. El yoga yo creo que hay mucha gente que sí que conoce, ¿no? Cuál es la práctica del yoga pero desconoce un poquito su historia. ¿Qué es el yoga, Ana? Pues el yoga etimológicamente significa unión de cuerpo y mente. El yoga es el encuentro contigo mismo. El yoga es escucharte desde tu propio silencio. El yoga es adaptación ante los cambios, ante las agitaciones, ante los improvistos que te presenta la vida. Claro, y que hay veces que es muy difícil ir enlazando un cambio tras otro. Normalmente la gente, normal, pues tenemos miedo al cambio, tenemos miedo a que ciertas cosas que van haciendo pequeños cambios en nuestras vidas nos afecten de una forma negativa. Y hay que coger esa filosofía del yoga para hacer que los cambios sean una fuente positiva de conocimiento, una fuente positiva también de elecciones que nos da la vida y de elecciones también. Hay que saber elegir desde aquí dentro, ¿no? Normalmente no nos solemos escuchar mucho a nosotros mismos. Y el yoga nos permite, a través de esos ejercicios, esas respiraciones, conectar con nosotros mismos, con la parte más intrínseca, ¿no? Y en un mundo en el que normalmente lo que priman, como he dicho antes, desde el principio, hoy he dicho hoy es el día internacional del yoga y las prisas siempre son las que apremian y las que son las protagonistas de nuestro día a día. No, tenemos que parar, tenemos que hacer ese pequeño paréntesis y fijarnos, ¿no? Que las cosas positivas pueden llegar si sabemos hacerlo de la forma mejor, la mejor herramienta, ¿no? Y a través del yoga es una buena forma de desconexión. Yo sé que tú conociste el mundo del yoga de una forma muy bonita, una forma muy especial. ¿Cómo fue? Sí, bueno, yo el mundo del yoga, el mundo hindú, lo conocí con 18 años en mi primer viaje a la India que hice con mi madre. Y, bueno, pues ahí fue mi primera introducción en este mundo. Pero, bueno, no empecé a practicarlo hasta, pues, el año 2004-2005. Y que sintiste una llamada, ¿no? Sí, bueno, más que nada vi los beneficios que tenía sobre mí la práctica de esta disciplina. Y no solo la práctica, la filosofía y, bueno, y el conjunto que es el yoga. Claro. Hablamos de yoga y hablamos que el yoga tiene diferentes ramas, ¿no? Hay diferentes prácticas, diferentes nombres, hay gente que practica yoga kundalini, hay diferentes, ¿no? Entonces, cada uno, pues, tiene una forma, un beneficio que nos aporta. Pero, en general, el yoga es buenísimo. Nos sirve para adaptación de la vida, para afrontar nuestro día a día de una forma muchísimo mejor, de una forma más positiva y, además, liberarnos de muchas cargas. Efectivamente. Independientemente del yoga que practiques, para mí la enseñanza principal es que la mente determina la forma en la que experimentas la vida. Y es totalmente cierto, ¿eh? Sí. Yo creo que prácticamente la mayoría de las cosas que tenemos que hacer, la mayoría de nuestros pequeños demonios, ¿no? Que no nos queremos enfrentar muchas veces a los problemas reales, están aquí, está todo aquí. Y si nosotros conseguimos controlar un poquito esto, esta ebullición que muchas veces está ahí en pleno proceso, en plena tormenta, si logramos tomar un poquito ese sentimiento de prisa de nuestra mente, yo creo que, al fin y al cabo, vamos a conseguir crecer como personas. Efectivamente, yo creo que sí. Aparte, el yoga te enseña a vivir el momento presente, a olvidarte del pasado y el futuro, que al final es lo que trae ansiedad a nuestras vidas. En la práctica del yoga, a nivel físico, cuando estás realizando las asanas o posturas, pues necesitas estar concentrado en tu respiración, en los alineamientos. Entonces, la mente no se va afuera. Claro, estás aquí y ahora, ¿no? Claro, que dicen, el pasado ha pasado ya, ¿no? Y el pasado te trae esa tristeza, el futuro, esa angustia y ansiedad. Y el presente es esto, aquí y ahora. Y es donde tenemos que construir nuestro momento y nuestra felicidad, ¿no? Sí. ¿El yoga para qué tipo de personas está indicado, Ana? Pues para todo tipo de personas. Yo imparto clases desde niños de tres años en adelante. No podría determinar cuál es mi alumno más longevo, pero está indicado para todo tipo de edades. Hay un tipo de yoga para cada tipo de persona. Yo ánimo a todo el mundo a que pruebe todos los tipos de yoga aquí en Ponferrada. Somos más de 25 profesores y todos buenísimos. Entonces, yo ánimo a todo el mundo a que vaya probando los distintos tipos y a ver en cuál puede encajar, en cuál se descubre, en cuál se encuentra más cómodo. Yo creo que, por ejemplo, esto es como cuando eliges una canción que te representa, cuando eliges un deporte. Yo lo llamo como que tienes una llamada, ¿no? Hay veces que te llaman más un tipo de disciplina que otro. Y en este caso, a ti, desde el principio te llamó la disciplina del yoga, ¿no? Has estado viajando, como bien me has dicho, desde bien jovencita, pues a la India, pero después ya fuiste de una forma un poquito más consciente de lo que querías hacer. Y, de hecho, también has estado trabajando de forma solidaria, haciendo un montón de cosas por y para los demás. Y eso, al final, también es lo que te llena, ¿no? Y esa es la filosofía del yoga. Sí. Cuéntame un poquito esa experiencia que tuviste. Sí, bueno, a la India fui en el 2014 a formarme como profesora. Estuve un mes allí, en un curso súper intenso. ¡Qué cultura más diferente! Sí, sí, sí. Ahí también descubres la capacidad de adaptación que tienes como ser humano, ¿no? Al cambio. Claro. Y allí me formé como profesora. Y después, al año siguiente, estuve en Sri Lanka. Y, bueno, me preparé un poquito en Ayurveda, que también me ha unido a este mundo y colaboré un poquito también con una ONG, pues nada, dando un poquito de práctica de yoga a niños víctimas del tsunami. O sea, que eso ha sido una experiencia dura, pero al mismo tiempo bonita, ¿no? Sí. Porque el hecho de ayudar te trae más satisfacción que si fuera lo contrario, ¿no? Sí, pues sí. Muchas veces cuando ayudas es algo que realmente te llena y es algo que también te sana, porque tenemos mucho que aprender de los demás, sobre todo de los niños. Ha tenido que ser una experiencia preciosa. Sí, los niños me enseñan muchísimo, más que yo a ellos. Aquí imparto clases en los colegios como actividad extraescolar y la verdad que los niños son esponjas. Las semillas se siembran desde pequeñito y realmente es que me han enseñado mucho más ellos a mí que yo a ellos. ¿Y tú qué disciplina impartes, Ana? Yo hago astanga yoga. ¿Y el astanga yoga qué es? Bueno, empecé con jata. Mi base es de jata. Empecé con Pilar Balbuena, sobre el 2004-2005. Ella me marcó muchísimo a nivel anatómico. Era licenciada en INEF y el tema anatómico lo tenía muy presente y entré por el jata. Pero después en Ámsterdam, en Holanda, descubrí astanga yoga, un yoga muy físico, muy dinámico y decidí formarme en este estilo. Fue cuando viajé a la India y me apunté en un ashram dedicado a la astanga. Y al final, pues yo creo que entre unas cosas y otras pues he fusionado y con las puntuaciones más tradicionales al estilo más moderno. Claro, esa fusión. Sí, he creado mi propio estilo. Bueno, pues eso es genial. Y yo creo que es el momento para muchas personas que sepan que se trabaja todo el cuerpo, porque también se hace ejercicio, se fortalece. Es cuerpo y mente que están invitadas a seguir practicando yoga. De hecho, se están celebrando muchas jornadas de yoga a lo largo del día, mañana también. Y yo creo que es algo necesario el poder conocer una disciplina diferente, una disciplina que está indicada, como tú has dicho, para todas las edades. Y a mí algo que sí que me ha llamado la atención es que haya habido gente que ha tenido incluso lesiones, que ha tenido problemas de huesos, problemas también de musculatura. Y sin embargo, no ha sido ningún obstáculo para ellos y les ha ayudado esta práctica de yoga para su día a día. Sí, como prevención de lesiones y también ayuda a recuperarlas. Claro. Sí. Cada vez son más deportistas los que se apuntan a la práctica del yoga, a introducirla en su rutina de entrenamiento, a lo mejor no tan diario, más puntual. Bueno, pues Ana, yo te tengo que decir una cosa. Tienes que venirte aquí muchas más veces, sobre todo a transmitirnos esa paz que nos estás dando ahora. Y esa sonrisa que es que yo creo que cuando realmente haces lo que te gusta, realmente has descubierto tu pasión, eres feliz. Y eso traspasa todo, ¿no? Sí. Y eso es lo más bonito. Tienes que venir aquí a darnos unas cuantas charlas y sobre todo a practicar contigo, que yo, ya ves, que siempre estoy de un lado para otro, necesito ese momento para mí aquí y ahora. Y conocer un poquito más esa filosofía, esa cultura, esos pequeños anécdotas, por ejemplo, que nos hemos puesto aquí el tercer ojo. El tiki, el bingo. Claro. Y que mucha gente dice, bueno, ¿y esto por qué? Sabemos que en las fotos hay muchas mujeres que van con ello, pero no saben el significado. Vamos a, para terminar esta entrevista, vamos a desvelar por qué las mujeres se ponían este tiki, ¿no? El tiki, sí. Bueno, tiene varias connotaciones. La connotación cuando el círculo es rojo, pues quiere decir que la mujer está comprometida. Antiguamente, en épocas de los Vedas, pues el marido con su propia sangre le dibujaba el tercer ojo en el agnachakra a su mujer el día de su casamiento. Pero actualmente, pues es un modo ornamental, se lo ponen desde las adolescentes, incluso los hombres también tienen, también se lo ponen, si es amarillo hacia arriba, recuerdo que eran los hombres de negocios. Ah, o sea que fíjate que tiene también una parte en la que podemos descubrir un poquito cómo es cada uno, ¿no? El tercer ojo dicen que es el ojo que ve hacia adentro, ¿no? Porque es verdad que los ojos siempre tienden a ver lo superficial, lo que nos rodea, pero muchas veces lo que necesitamos es hacer esa mirada introspectiva hacia nosotros mismos. Exactamente, sí. Ana, pues qué maravilla que estés aquí con nosotros, espero que vengas muchas más veces y vamos a terminar con una postura de yoga o un saludo, a ver cómo hacemos para despedir. Lo que quieras. Bueno, pues una despedida de cuando todos tus alumnos te dicen hasta mañana. Bueno, pues yo cierro las clases y decimos Om Santi, paz en el pensamiento, Om Santi, paz en la palabra, Om Santi, paz en el corazón. Namaste. Namaste, Ana. Yo voy a seguir practicando un poquito que me ha gustado y yo creo que una vez que descubres lo que te gusta te engancha, así que ahora nos vemos en seis minutitos, vamos a dar paso a publicidad y seguimos. Hasta ahora.